Música Bueno, para comenzar a hacer nuestro código del proyecto robot seguidor de línea vamos primero a abrir nuestro programa que es el SOFAR PCAX Editor ya tenemos acá abierto el SOFAR y vamos a crear un nuevo proyecto para hacer esto vamos a dar un clic en la pestaña que dice Home y luego seleccionamos la opción o el icono que dice New Fluid Chart o sea nuevo diagrama de flujo le damos un clic acá y de inmediato se nos abre la pantalla del nuevo proyecto en este caso el SOFAR nos pregunta cuáles son los pines o los puertos que vamos a usar como entradas y como salidas como ya les he indicado en los videos anteriores vamos a ampliar cuatro puertos el puerto 1 y el puerto 2 serán los puertos que van a manejar los motores por eso los puertos van a ser salidas en este caso la salida la coloco como 0 si, output le doy un clic acá encima tanto para el puerto 1 como para el puerto 2 si, entonces el puerto 1 y el puerto 2 son los que van a manejar los motores si, puerto 1 será el motor derecho como habíamos indicado y el puerto 2 el motor izquierdo y el puerto 3 y 4 en este caso los voy a manejar como entradas que son los puertos que vamos a usar para leer los sensores el sensor reflectivo si, el puerto 3 será el sensor reflectivo derecho y el puerto 4 será el sensor reflectivo izquierdo si, entonces lo vamos a dejar así de el puerto 0, 1, 2 como salidas y el puerto 3 y 4 y eventualmente el 5 entradas pero los que vamos a usar en el proyecto son 1 y 2, 3 y 4 ok tengo que asegurarme que el puerto 1 y 2 estén como salidas y el puerto 3 y 4 como entradas con eso es más que suficiente ahora le doy aquí clic en ok para que él me guarde esa configuración si quiero en el futuro volver a modificar alguna configuración de esos puertos simplemente le doy doble clic en el botón o en el comando de inicio este de start al darle doble clic me sale nuevamente la pantalla inicial bueno, le doy clic en ok ahora vamos lo que quiero primero es como tener una lista o una o si, una lista para yo recordar qué es lo que vamos a cuáles son los puertos que voy a manejar para mientras que esté realizando el drama de flujo pues ir acordándome de lo que he designado entonces inicialmente voy a colocar acá unos comentarios eso lo uso como para guiarme en realidad mientras que esté haciendo yo el programa el programa pues el drama de flujo seguidor de línea negra delgada ese es el proyecto que o sea, el comando que o el código que vamos a hacer ya hemos explicado que podemos hacer un software o un código para que el robot siga la línea gruesa pero en este caso voy a comenzar haciéndolo para que el robot me siga la lógica de la línea delgada entonces esto es lo que voy a hacer para identificar que este diagrama de flujo que voy a hacer se refiere a esto ok bueno voy a hacer como una lista de los puertos que voy a usar si, entonces vamos a hacer acá relación de puertos estos son comandos o comentarios si, que no tienen nada que ver con el programa sino simplemente es como para tener una idea de qué es lo que voy a qué es lo que voy a trabajar para orientarme ok entonces inicialmente acá voy a colocar que el puerto 1 el puerto 1 para mí será el motor motor derecho que en la tarjeta en la tarjeta electrónica yo lo he designado como motor 1 ¿sí? ese será el puerto 1 el puerto 2 el puerto 2 el puerto 2 va a ser el motor izquierdo y ese yo lo he designado en la tarjeta electrónica como motor 2 ok y ahora importante el sensor o el puerto 3 aquí está puerto 3 esos son puertos de entrada ya ¿no? será el sensor el sensor derecho y el puerto 4 el puerto 4 ahora será el sensor izquierda ¿sí? estos son ya esos eran los puertos de entrada y estos son de salida bueno siguiendo como la lógica de la que he explicado vamos inicialmente a colocar una decisión ¿sí? a comenzar a preguntar entonces al arrastrar el icono de decisión aquí y al darle doble clic entonces vamos inicialmente como a preguntar pues el primer evento ¿sí? el primer evento para mí será que el robot en este caso con la línea es la línea delgada y si el robot está sobre la pista entonces ambos sensores el sensor el sensor izquierdo y el sensor derecho van a estar viendo el viendo la pista blanca ¿sí? porque la línea negra va a estar en la mitad de los dos ¿sí? entonces para este caso entonces C4 y C3 ¿sí? el 3 y 4 sensor derecho y sensor izquierdo ambos van a estar viendo el la pista blanca en este caso el el valor del de 1 ¿sí? C3 y C4 ambos si ambos están viendo el valor de 1 o sea como lo expliqué lo expliqué anteriormente que ambos están generando o la tarjeta electrónica me está arrojando un valor de 5 voltios que significa que que ambos sensores están viendo la la pista blanca ¿sí? entonces se sobreentiende que el carro está correctamente ubicado en la pista entonces el sensor me ve me ve me ve solamente la la parte blanca ¿sí? y ambos me están generando un voltaje de 5 voltios en este caso aquí estoy haciendo la pregunta el sensor 3 y el 4 están viendo 5 voltios o sea están viendo que la pista está o sea que que están viendo que la pista está sobre una parte blanca entonces le digo que ok aquí voy a poner otra cosa para acordarme antes de que se me olvide como para ver la lógica para tenerla en cuenta entonces las señales de los sensores señales de los sensores para no confundirme entonces las señales de los sensores corre esto por acá entonces las señales de los sensores será de esta forma cuando el sensor detecta blanco cuando se detecta blanco significa que que hay 5 voltios o en este caso un 1 ¿no? ¿sí? y cuando el sensor voy a ver acá otro comentario cuando el sensor cuando se detecta negro esto significa que hay 0 voltios ¿sí? en este caso un 0 un 0 lógico ¿sí? aquí los coloco para para acordarme ¿sí? entonces aquí aquí lo veo entonces ambos cuando yo pregunto si el sensor de la de la derecha perdón el sensor izquierdo C4 está viendo estoy viendo un 1 lógico y el sensor de la izquierda o sea perdón el sensor 3 el sensor derecho está viendo un 1 lógico ¿sí? ambos izquierdo y derecho están viendo 1 lógico significa que la línea negra está en la mitad ¿sí? entonces si es así vamos a a escribir aquí un código en basic entonces si es así lo que voy a escribir acá como yo lo habíamos visto en los vídeos anteriores voy a escribir acá un comentario ambos motores el motor 1 es el motor de la de la derecha ese irá hacia adelante y el motor 2 es el izquierdo también irá adelante ¿sí? para que para que haga esto para que los dos motores vayan hacia adelante tengo que escribir este código HIGH 1 que es el motor derecho HIGH 2 ¿sí? entonces que me haga eso ¿vale? entonces le digo clic en OK ahora voy a voy a esperar o sea esto me lo tienen que hacer por un tiempo ¿sí? eso tiempo vamos a jugar con esto pero por lo que yo he probado voy a colocar una un comando de wait de esperar ¿sí? vamos a esperar por 0,04 segundos ¿sí? aquí escribo el comentario espera 0,04 segundos ok ahí está para recordarme que ese este comando que haga esto o sea que ambos ambos motores vayan hacia adelante por 0,04 segundos y vuelve otra vez y pregunte ¿sí? es en realidad eso lo que quiero hacer vamos a hacer el aquí en PicAxe vamos a dibujar la conexión en la línea aquí damos un clic lo sostenemos aquí inmediatamente me dice que o sea la condición de sí que si se cumple es la primera línea que sale volvemos a hacer acá un clic dibujamos la línea y aquí simplemente dibujamos la línea hacia arriba ok que vuelve y pregunta ¿sí? si nuevamente el robot sigue sigue sobre la línea negra o sea ambos sensores están viendo lo blanco pues va a repetir este proceso o sea el robot va a seguir hacia adelante pero la idea es que la pista pues tenga alguna curva entonces pues eventualmente pues se debe hacer alguna otra alguna alguna otra acción voy a seleccionar esto aquí voy a pasarlo por acá bueno listo ahora el siguiente paso va a ser volver a preguntar ahora vamos a preguntar nuevamente la segunda condición va a ser que la línea o sea que el sensor de la derecha esté sobre la línea negra entonces en este caso si el sensor de la derecha está sobre la línea negra entonces el sensor 3 que es el de la derecha va a estar apagado y el sensor 4 prendido entonces el sensor de la derecha está viendo la pista negra y el sensor de la izquierda está viendo la pista blanca sensor izquierda esa es la condición ¿qué sucede cuando el sensor está viendo esto? entonces inmediatamente lo que hace el carro es detectar que el sensor le está diciendo que se va a salir de la pista porque ya la pista negra el sensor de la derecha está viendo la pista negra entonces lo que hace es corregir el movimiento entonces para corregirlo lo que hace lo que se debe hacer es mover la llanta izquierda hacia adelante y la llanta derecha hacia atrás ¿si? entonces eso es lo que vamos a hacer ahora ahora vamos a agregar el comando de basic nuevamente colocamos acá y vamos a hacer acá una línea ok esta línea aquí no va bueno ahora en este caso entonces si se cumple esta condición entonces lo que vamos a hacer es vamos a escribir acá un comentario para acordarnos en este caso el motor 1 que es el de la derecha irá hacia atrás y motor 2 que es el de la izquierda irá hacia adelante ¿si? esto para que corrija el movimiento entonces ¿cuáles son los comandos? entonces como hemos visto en el video anterior el comando drs igual numeral ocho ceros ok eso hace que la llanta la llanta del motor 2 ande hacia atrás del motor 1 ande hacia atrás y ahora ponemos en alto el puerto 2 del motor del motor izquierdo ok una vez esto le digo ok ¿si? y nuevamente pues voy a poner el comando wait la línea desde aquí hasta acá y aquí volvemos hacia arriba ok entonces en el comando wait damos doble clic y vamos a hacer que él haga ese movimiento o esté en ese proceso por 0, 0,04 segundos nuevamente ok muy bien muy bien ahora la siguiente decisión será vamos a colocar acá otro rombo de decisión la otra decisión será cuando el sensor de la izquierda esté sobre la línea negra ¿si? entonces en este caso cuando pase eso el sensor de la izquierda aquí está el sensor de la izquierda o sea el 4 si está sobre la línea negra significa que está en 0 voltios ¿si? entonces C4 lo dejamos en 0 y el C3 o sea el sensor del el sensor derecho estará viendo la pista blanca entonces en este caso estará viendo 5 voltios entonces estará viendo acá un 1 lógico entonces lo ponemos en 1 ¿si? entonces C4 que es el sensor de la izquierda estará viendo la línea negra por eso le ponemos un 0 ¿si? porque está viendo la línea negra cuando está detectando negro significa 0 voltios y el C3 o sea el sensor de la derecha está viendo la pista blanca en este caso el sensor de la derecha puerto 3 va a ver un 1 ¿si? estoy preguntando si está viendo un 1 porque está viendo blanco ¿si? cuando detecta blanco es un 1 lógico entonces si se cumple esta condición ¿qué pasa? cuando vea esto el robot significa que el robot está saliendo como hacia la derecha ¿si? entonces para corregir ese movimiento lo que hay que hacer es andar hacia adelante la rueda derecha y hacia atrás la rueda izquierda para que él corrija el movimiento entonces sabiendo esto vamos nuevamente a colocar acá un código de BASIC ¿si? ok y vamos a escribir esos comandos entonces el comando que habíamos dicho es que el motor motor 1 que es el de la derecha ese debe ir hacia adelante y el motor 2 que es el de la izquierda ese debe ir hacia atrás ¿si? motor 2 motor 1 hacia adelante motor 2 hacia atrás entonces para que esto suceda vamos a escribir el código DIRS igual numeral ¿si? y acá abajo poner en alto el puerto 1 del motor derecho para que vayas adelante le digo ok y nuevamente voy a escribirle un comando de espera vamos a escribir un comando de espera por 0,04 segundos nuevamente ¿si? ok 0,04 segundos y por último cuando las ninguna de las tres condiciones se cumple significa que la única solución o sea la única condición que hace falta es que ambos sensores estén viendo la línea negra ¿si? que puede ser que haya una línea como final de carrera o final de la pista para que el robot se detenga entonces como ya no hay ninguna otra más condición porque ya sabemos que la única condición que hace falta es que los dos sensores estén viendo negro entonces simplemente vamos a colocar un comando de BASIC en el cual indiquemos que ambos motores vayan a estar detenidos entonces vamos a dibujar aquí la línea cuando no se cumple y entonces vamos a escribir aquí que ambos motores motor 1 que es el de la derecha va a estar detenido y motor 2 que es el de la izquierda va a estar detenido ok listo entonces para esto el comando va a ser low 1 y low 2 con este comando ya ambos motores van a detenerse aquí nuevamente vamos a pintar la línea que nos hace falta vamos a escribir el comando nos hace falta el comando de espera si vamos a ahorrar esta línea aquí ok y lo mismo vamos a esperar 0,04 segundos este comando de espera yo puedo jugar con esto si vemos que colocamos el robot y que el robot es muy rápido o anda y no vuelve a leer si o sea si están andando por la pista y se va a salir en un momento dado y detecta que se salió y él ajusta su movimiento el ajuste debe ser hay que jugar con esos tiempos porque hay veces si uno ajusta el robot se va a mantener por fuera de la pista entonces el tiempo que yo he visto que el robot se ha mantenido sobre la pista es este 0,04 segundos y me ha ido bien pero ustedes pues pueden probar que otro tiempo pueden manejar para ir ensayando hay veces el robot como tienen las baterías los motores o las baterías se van desgastando los motores van a ser un poco más lentos o un poco más rápido si las baterías son nuevas entonces este 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 comando wait me sirve para eso para ajustar que tan rápido va a hacer la respuesta del robot bueno ahora una vez ya teniendo pues el código ya realizado lo que me resta es hacer la programación bueno y esto es lo que quería mostrarles en el video de hoy enseñarles la lógica del código del robot seguidor de línea negra delgada nos vemos en el siguiente video tutorial te invito a suscribirte a mi canal dando un clic en el botón de suscribirse en la parte superior derecha del canal y luego un clic en la ruedita esto con el fin de seleccionar la opción recibir todas las notificaciones con esto te llegará un email cada vez que yo suba un nuevo video a este canal de la ruedita de la ruedita Gracias por ver el video.